Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. Un pillapilla normal y esto es una negra hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡No hay Cuba! ¡No hay Cuba! ¡No hay Cuba! ¡No hay Cuba! ¡ers o menos estamos pillando en las manos! ¡Cuba! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Danos una orientación de cómo has visto tú desde fuera sin participar en el parámetro de tus compañeros. Al principio estaba bien, pero ha llegado un momento que pasamos por delante y que bueno. Vale, pues la cosa es integrarse. Bien, entonces vamos a utilizar ahora solo este cuarto de cancha, este cuarto, solamente vamos a utilizar este cuarto. ¿Y se queda? ¿Cómo era tu nombre? ¿Dani? ¿Y tú cómo es tu nombre? ¿Cómo? José David y Dani se quedan y seguimos todavía en pilla a pilla, ¿vale? ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! Este cuarto, este cuarto, este cuarto. Todos dentro, dentro, dentro. Dentro. ¡Eh, vosotros qué hacéis! ¡Fuera ya! ¡Dentro! ¡Valero! ¡Dentro! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Os quedáis! ¡Tenéis que pillar! Consiste en moverse, claro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, paramos! ¡Fátima se queda... ¡Eh, eh, eh! Vamos a cambiar de juego. Fátima se queda porque estaba fuera, estaba intentando romper las normas, ella se ha salido fuera. Y vamos a jugar un juego diferente, que es el mismo, pero con Cuba Libre o con Tulipán. Hay gente que le dice otros nombres, pero con Tulipán y Cuba Libre ya es suficiente. Fátima va a pillar a... Fátima va a pillar a... ¿Eh? A Javier Baos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace él? Se pone así y dice Cuba. Y entonces ya no lo puede pillar. Ella ya va, va a por otro, de allá, va a... ¡Eh, para, para, para! ¡Para, para! Ahora, ¿cómo salvamos a este? ¿Cómo salvamos a este? ¡Eso no va! ¡Perfecto! ¿De acuerdo? Pues ya vale. ¡Eh! 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 Se quedan los dos, Fátima y Bau, venga. Ya se queda él, él y Bau. ¡Claro, pilla! Fátima, eso es fuera, dentro, fuera. ¡Estás fuera, te quedas, te quedas, estás fuera, te quedas! ¿Ya quieres salir? No, 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 no. ¡Venga, perdón! ¡Ahí, mira, mira! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga! Vale, paramos un momento. Quedaros donde estáis, quedaros donde estáis. Vamos a suponer que yo en este juego estoy trabajando los desplazamientos, la percepción espacial, pero me gustaría desarrollar otro trabajo, que es también desarrollar el tren inferior, fuerza en el tren inferior, con saltos. ¿Qué hacemos? Pues que en vez de decir cuba y quedarnos así, nos ponemos en cuclillas. Y luego hay que saltarlo. O sea, yo agacharía más la cabeza. No vale una cosa que hacen, es muy propio en las chicas, no en los chicos. Quédate, quédate. Esto es riesgo total de muerte. Pasar la pierna por el pie. Eso no vale. Se quedan ellos dos, José David y Valero. Venga, ya. Se ha salido, se queda, está afuera. Te queda, te queda. Quédate, quédate. Quédate, quédate. 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 Ahora mira a ver las partes de nuestra, con el teatío es cierto mejor. El anterior no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Cuál es el otro. ¡Qué guapo! ¡Cuál es el otro. Paramos y volvemos, hacemos un formulario sobre estos dos juegos. Hay dos formularios.